¿Qué tal Lesme? Victoria cómoda contra un rival que a priori era de una categoría inferior, pero aún así muy buen partido de todos. Sí, sí. Al fin y al cabo es fútbol. En la cancha somos 11, entonces victoria importante para agarrar confianza. El partido se os ha puesto muy de cara desde el principio. ¿Cómo has visto al equipo? Muy buenas sensaciones y además muchos goles que quizás es lo que más ayuda para poder subir la moral. Sí, como dijiste, estamos necesitando goles. Hoy se dieron cinco y ojalá el equipo siga funcionando así de bien y podamos ganar todo lo que venga. ¿Qué tal estos primeros meses en Lugo? Todavía no llevo ni un mes, llevo como dos semanas. Pero bien, bien, bien. Voy adaptándome cada día poco a poco a mis compañeros. Por suerte son buenas personas, entonces creo yo que eso me ayuda mucho a adaptarme rápido. ¿Cuántos días estás noche con los dos goles? Sí, sí. El delantero vive el gol. Obviamente estoy muy contento por los goles y ojalá sean los dos primeros de muchos. ¿Y cómo has visto la competencia? Porque tú has metido dos goles, pero también el nivel arriba parece estar muy alto, ¿no? No, por algo estamos en el club que estamos. Todos tenemos condiciones para iniciar, para jugar. Creo yo que es una competencia sana. Todos los que estamos ahí arriba, en cuanto a abajo, somos muy buenos jugadores. Entonces nos ayudamos el uno al otro para seguir mejorando todos los días. ¿Y qué objetivo tenéis para esta temporada? El objetivo que todos queremos es ascender. Ese es el principal objetivo y tratar de ser buenos compañeros también.